Nuestra manera de servir al Señor y de cumplir las ordenanzas para el crecimiento de la obra debe hacerse sin sentido de obligación. Debe ser con prontitud, sin esperar, ni dejar pasar el tiempo porque requiere su efectividad. Sabiendo que siempre habrá fruto en lo que se hace y nunca despegarnos de la oración con la esperanza de que Él nos oye. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu sirviendo al Señor. Romanos 12, 11 y 12. ¡Gracias!